hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar el día de hoy del equipo de silverstone del equipo aston martin ya que va a hungria por la revancha recordemos que estuvo desaparecido en estas últimas carreras complicado la verdad que no vienen de tener buenos resultados a excepción del gran premio de canadá pero tanto en barcelona como en austria como en silverstone han sufrido y se espera que el circuito de un grial un galo ring les dé un mejor rendimiento bueno en cuanto a este circuito justamente es uno de los circuitos que ha estado marcado en rojo en el calendario por parte del equipo aston martin por las características del circuito por las características del monoplaza y sabemos que la velocidad punta del amr 23 no es una virtud en cambio los circuitos lentos trabados los circuitos de tipo stop and go de curvas lentas realmente ha demostrado que es un monoplaza competitivo entonces como ya lo vimos en mónaco que apuntaban ahí bueno estuvieron muy cerquita incluso la pole se les escapó por nada tuvieron una chance en la carrera con toda la situación loca que pasó con la lluvia que ya lo analizamos pero era prácticamente una lotería no y el otro circuito además de hungría es singapur pero ahora llegamos a hungría donde alonso señaló que tenían puestas las esperanzas justo antes del parón de verano porque después vamos a spa donde se espera que estén complicados en cuanto al rendimiento por las características del circuito pero esperan tener un buen resultado en hungría para bueno después ir al parón de verano y ya retomar de la mejor manera un poquito más reseteados como dijo fernando alonso aston martin confía que va a encontrar sensaciones positivas en el lugar o ring en este tipo de circuitos un circuito en el cual fernando alonso logró su primera victoria también por lo cual es un circuito que trae buenos recuerdos para el piloto asturiano el equipo aston martin tiene que enfocarse en trabajar en seguir probando ya están desarrollando cosas de la temporada que viene como lo hemos analizado en silberton o la práctica libre 1 que empezaron a probar cosas para el amr 24 y están ahí en la pelea con el equipo mercedes no están muy cerquita en la segunda plaza del campeonato no en la cual están algunos puntitos el equipo mercedes logró sumar algunos puntos de más en silberton pero en cuanto a rendimiento lo hemos visto no el equipo aston martin comparado con mercedes resulta por ahí más fuerte en otro tipo de circuitos o comparado con maglany que ahora estuvo ahí por lo que me parece que vamos a tener un buen rendimiento que pueden estar peleando por ser la segunda fuerza y detrás de maquilorstappen en el gran premio de hungría creo que necesitan de un buen resultado no para calmar un poquito las cosas el hype que se produjo con todos los buenos rendimientos que tuvieron a principio de temporada realmente ahora le está jugando en contra no cuando acostumbras a estar ahí arriba después dos o tres carreras no estás ahí como decía my crack como que se arma algo más grande de lo que realmente es y no es producto de que tuvimos algunas algunos circuitos que no le venían bien al mono plaza que fueron por ahí seguidos pero que ahora se espera que en hungría puedan estar ahí también obviamente todo esto a medida que van desarrollando el mono plaza se espera no que aston martin pueda por ahí lograr estar ahí arriba a principio de temporada aston martin con alonso eran los que se esperaba que por ahí podían cortar la racha de victorias de max verstappen del equipo red bull junto con sergio pérez sobre todo en mónaco se esperaba y llegábamos muy hypeado mónaco a ver qué es lo que podía pasar con el amr 23 quedaron ahí muy cerquita y llegamos por ahí con la misma esperanza para hungría creo yo aston martin llega con la misma esperanza para hungría pero por ahí creo que no llegan tan fuerte o en una tan buena posición como si llegaron a mónaco me parece que con lo que ha pasado en estas últimas carreras hungría por ahí no llegan tan fuerte o no llegan tan esperanzados como si fue al principado después ya veremos el otro que esperan que puedan estar fuerte es singapur también producto de las características pero veremos ya qué es lo que puede hacer aston martin con esa gran tracción que tiene el mono plaza con lo bien que va en las curvas lentas prácticamente no hay sectores o curvas rápidas hay curvas de media velocidad que donde más sufre las tomar tienes en la de alta velocidad y obviamente en las rectas largas con esa déficit que tienen la velocidad punta así que veremos pero un galo ring es un circuito que se puede dar muy bien en cuanto al tema de las características para el amr 23 cierro por acá con este tema me voy a hablar de indicar de la silly season de la indicar ya que bueno se está hablando mucho del movimiento de pilotos en la categoría norteamericana y alex palau es la ficha que prácticamente están todos esperando que caiga para resolver todo el resto de las butacas bueno recordemos que se ha hablado mucho de alex palau que está dominando la categoría que ya tiene una diferencia de más de dos carreras no 117 puntos le lleva a scott dixon a su compañero en chip ganas y y bueno se está hablando mucho de cuál es el futuro del piloto de justamente ganas y que además tiene un contrato con maglaren no que es piloto de reserva de maglaren en la máxima categoría y bueno se ha hablado incluso del futuro de palau en la máxima categoría creo que la llegada de daniel richardo alfa tauri ha descartado uno de los acentos o la posibilidad no de palau de ir al equipo alfa tauri entrar dentro de la familia red bull creo que esto al menos en el corto plazo se ha apagado un poquito también hay que ver qué es lo que va a pasar con richardo sunoda y los son de cara al futuro de cara a 2024 alfa tauri pero alex palau se está viendo qué es lo que puede llegar a pasar y una de las posibilidades o lo que más se habla es que vaya a maglaren la temporada que viene dentro de la indicar que ganas y ha intentado volver a fichar a su piloto estrella en varias ocasiones esta temporada pero al parecer palau se irá se irá para la escudería de walking en el contrato de palau decía que palau no podría no podía hablar con otros equipos hasta septiembre porque tenía un periodo de exclusividad con ganasi pero hay que ver qué pasa de cara al futuro no recordemos que palau en la temporada pasada pasó todo lo que pasó con el tema del contrato con el tema de su salida a maglaren que después terminaron acordando entre ambas partes pero fuentes del pago han indicado que palau tiene hasta finales de julio para encontrar un haciendo en fórmula 1 de lo contrario tiene que cumplir su contrato de carrera en indicar con maglaren con el equipo de walking como dijimos entonces esto ya desataría todo un movimiento en el cual quedaría una butaca libre en ganasi quedaría el tema de qué va a pasar con rosenwitz porque si va maglaren tanto pato como rossi le quedarían felix rosenwitz tendría que salir de maglaren porque maglaren no se espera que ponga cuatro autos de indicar en 2024 ya veremos de cara un futuro se habla de que quiere expandirse pero para 2024 no es la opción obviamente todos vemos de que la salida de palau de ganasi de un equipo que está dominando la máxima categoría aparece un equipo como maglaren que si bien es un equipo fuerte no es el equipo ganasi no sería el más acertado de los movimientos pero bueno así es como se está llevando a cabo todo sabemos que hay muchos intereses detrás el tema del pago de indicar como dijimos está esperando que caiga esta ficha por lo que si palau se termina yendo a maglaren qué va a pasar con marcus ericsson realmente va a dejar ganasi que también es otra de las opciones marcus ericsson estaba exigiendo de que ya con todo lo que ha demostrado no debería ser un piloto de paga sino que debería ser un piloto al cual le paguen en la máxima categoría sabemos que lleva mucho dinero a ganasi bueno si ericsson se va que se cree que tiene exclusividad con ganasi que va a terminar el primero de agosto probablemente tome un asiento dentro del equipo andretti donde se está hablando lo cual hay que ver qué pasa con román grogian en andretti también si él se queda donde va de francesco que se habla de él con racing quién va a reemplazar si palau sale de ganasi quién va a entrar en ese auto número 10 y se está hablando de posibilidades de calum a ilot de malucas que traería muchísimo dinero detrás o lungard también recordemos que están en un gran nivel tanto a ilot como lungard después qué pasa con rosenquist bueno se habla de que podría ser una opción incluso juncos porque no con el dinero que trae el piloto sueco pero está la verdad que bastante bastante movido todo en la indicar como ellos se espera que caiga la ficha de palau después de eso se va a ver qué es lo que pasa con marcus ericsson que son prácticamente las dos piezas claves del campeonato para terminar de decidir todo no así que sin dudas bastante bastante movido todo en la indicar pero bueno esto realmente va detrás de los pilotos que tienen un buen acompañamiento económico que es muy muy importante en la máxima categoría hay pocos pilotos que realmente cobran un buen dinero en la en la categoría norteamericana sobre todo no bueno como lo dijimos con el tema de ericsson que ericsson todavía sigue siendo un piloto de paga y es un piloto que ha ganado las 500 millones de nápolis que ha peleado campeonatos entonces por eso también se habla de que realmente marcus ericsson está buscando la salida en otro equipo y una de las opciones es el tema de andretti hay que ver también qué pasa con el futuro román grogian que realmente no están muy contentos con el rendimiento del piloto francés sobre todo esta temporada no es lo irregular la cantidad de accidentes que ha tenido de abandonos bueno se habla de que incluso estaría buscando en otra categoría también el piloto francés por último antes de cerrar el tema de agustín canapino también del piloto argentino que se está trabajando y mucho ricardo está trabajando muchísimo para que agustín pueda continuar con el equipo juncos racing para la próxima temporada y se está avanzando en esto obviamente va relacionado que relacionó del tema de una futura carrera en argentina para 2024 que también se está trabajando en eso así que todo está encaminado para que agustín que está haciendo una temporada de debut tremenda pueda continuar con el equipo juncos holly de racing todo también depende de quién esté al lado no porque calo mailot que es un obviamente no trae mucho dinero al equipo tendría que salir prácticamente y se está hablando de que es una posibilidad que calo mailot salga por eso hablo también de una posible llegada de rosenquist también a juncos racing entonces está hablando todo eso de ese movimiento que puede haber en el otro auto juncos si es que continúa agustín cierro por acá con este vídeo dejame en los comentarios qué opinas de lo que analizamos al principio y qué opinas de la city season de la indycar suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós